Desde el sofá de su casa en Santa Fe, Marito Altamirano nos ahora cuenta las últimas novedades del mundo de la tecnología. ¿Cómo va Marito? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué hora es en Santa Fe? Y no, acá dice que estamos en otro horario, en otro meridiano, son las 19.29. Parecido, parecido acá, casi que la misma hora. Escuchame, ¿quién es Agrónimus? Vos sabés que me compré un sofá en esta cuarentena, pero no me llegó y pude cancelar la compra. Y también eso fue uno de los grandes problemas que hubo con las compras online en este tiempo. O sea, por más que hemos hecho algunos programas donde decíamos, che, hay que tener sitios web, crear tiendas online, un montón, el 70% de personas que compraban fueron personas que han comprado por primera vez en forma online, pero han generado muchísimos problemas en cuanto a la logística de las entregas. Sí, 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 he visto quejas, es la principal queja de defensa del consumidor, que atendiendo por teléfono a nivel nacional, ha recibido muchísimos planteos de personas que han hecho compras online, es cierto, y no las han recibido. Ahora, ¿a quién se le ocurre comprar un sofá por internet, no? No, porque decían que iba a llegar rápido, de que estaban haciendo entregas igual, y hicieron una cadena multinacional, era. Así que, pero bueno, el tema también que dice, después uno lo compra con tarjeta, qué pasa con las cuotas, los gastos que uno ha tenido, o sea, todas esas cuestiones, a veces son al revés, y eso nos hace, nos nota que falta todavía un largo estrecho para poder estar 100% conectado en compras online. Acá tenemos unos hermosos sillones escenográficos que no estamos usando, en cualquier momento los vendemos, así que... No, los puedes alquilar, los alquilan por fin de semana para las juntadas familiares. Como los gimnasios, alquilar las a un cuerno, nosotros alquilamos los sillones. En total no viene nadie acá, nadie se sienta. Bueno, vamos a... Vamos al tema de la semana, Cristian. A ver, ¿cuál es? Anonymous volvió a dar que hablar. ¿A quién es Anonymous? ¿Es alguien Anonymous o es un ente, un grupo de personas? Anonymous somos todos. Anonymous somos todos. También vamos a hacer un poquito de historia, así una especie de pequeño de la luz ilustrado de qué se trata Anonymous y cuándo surgió. Primero, el tema de la careta, que es algo característico de lo que hemos visto en lo que fue la película B de Venganza, que la recordamos muchos a esta película y también a aquellos amantes de los cómics de los ochentas, cuando Alan Moore y David Doyle fueron los que crearon B de Venganza y después en la película todo se nos hizo mucho más cotidiano verlos. Pero también tenemos que desligar primero lo que fue la careta, que corresponde al año 1605, cuando la conspiración de la fólvora, que estaba encabezada por una de las personas que esto sucedió en Londres, Guy Fawkes, que ahí tengo anotado el nombre porque no sabía cómo decirlo, Guy Fawkes y otra persona, trataron de derrocar a una de las personas que estaban al poder. No le funcionó y lo llevaron a la borta. Entonces, muchas personas empezaron a estar a favor de Guy Fawkes y lo que generó es que la cara tiene mucha relación con él. Y después pasamos a lo que es el nombre, Anonymous, empezamos a verlo que en el año 2003 hay un sitio que se llama 4chan, 4chan, están ahí, todavía lo pueden buscar, 4chan.org, que es donde en verdad surgen por primera vez todos los memes que vemos dando vuelta en internet, bueno, surgen ahí. ¿De qué se trata 4chan? Es una comunidad en la cual vos ingresas y no tenés que loguearte con un nombre, un apellido, un usuario, somos todos Anonymous. Somos todos anónimos y entonces de ahí viene el nombre Anonymous, que es como nos llamamos todos en esta comunidad donde podés generar todo tipo de contenido. Bueno, pero este Anonymous tiene un detalle que es que está revelando secretos increíbles de personas destacadísimas de todo el mundo. Claro, y a partir del año 2008 empezó a estar más en estos nombres, tanto la careta como el nombre, empezó a estar mucho más en todo lo que es aquellas revoluciones, la primavera árabe empezó a intervenir, recordemos cuando fue toda la movida en Oriente respecto a tratar de derrotar a uno de los presidentes que tenían ahí y los más tiranos y toda la movida a través de redes sociales, a través de Twitter. Y bueno, Anonymous empezó a revelar este grupo de activistas, que esa sería la definición, activistas o hackativistas, por el término hacker, que empezaron a revelar muchas informaciones de estas personas. Esta semana, bueno, y también recordemos que se pusieron mucho del lado de Juliana Sanz, cuando el tema de Wikileaks, cuando le empezaron a coartar todas las tarjetas de crédito, no le permitían recibir ingresos. Bueno, Anonymous empezó a trabajar a favor de Juliana Sanz para revelar más secretos de que estaban ocultos y poder pedir la liberación de Juliana. Corregime este dato. Una particularidad que tiene esta red o este grupo de personas que se llaman Anonymous, es que los secretos que revelan casi siempre después son comprobados, son reales y tienen alguna base, algún sustento real de lo que están diciendo. No son versiones, ni rumores, ni nada de eso. Vos sabés que el gran problema que tiene Anonymous, si vos lo que decís, es que es real, muchas de las cosas que comunican son ciertas, están comprobadas, pero lo que sucede es que ellos son víctimas también, o sea, es como que su mayor fortaleza es su gran debilidad, porque a su vez hay muchas cuentas de Twitter, muchas cuentas de Instagram, muchos que se hacen llamar Anonymous y empiezan a meter fake news, noticias falsas, mala información, y entonces tiene que salir Anonymous a decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, y por eso hay cuentas oficiales de Anonymous en diferentes partes del mundo, porque recordemos que no es un lugar del mundo, sino que hay hackactivistas en diferentes partes del mundo, y muchos grupos pertenecen a lo que es Anonymous. Acá en Argentina hay, después, bueno, está, uno de los países... Acá había un Anonymous trucho, ¿te acordás? Que se llamaba... Ah, sí, sí, tenía la foto de todo. Camus Hacker, alguna cosa así. Camus Hacker, sí, sí. Y los juicios tienen. Sí, 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 me acuerdo que lo llevaron a... Sí, porque te revelaba fotos desnudos de los famosos, me acuerdo. Ya, claro, es muy argentino, ¿viste? Claro. Bueno, era un Anonymous de cabotaje que va a ser, era lo que conseguíamos. Pero esto se metió con Donald Trump, con un montón de famosos. Sí, hay un documental que se llama We Are Legion, Somos Legión, porque ese es uno de los términos que se aplica para Anonymous, que lo pueden buscar, está online, y cuenta mucho la historia de Anonymous. Y bueno, estas semanas estuvieron en muchos medios, porque después de la muerte, perdón, no la muerte, del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, empezaron a revelar identidad, porque cuando empezaron a revelar información, y a dar a conocer de vuelta aquello que había pasado con Donald Trump, cuando empezó a decir, che, vayamos con todo, hay que reprimir. Y bueno, Anonymous me dijo, che, recordá que vos estuviste bancando a Jeffrey Epstein, que es uno de los mayores pedófilos de la historia de Estados Unidos, que murió el año pasado, sorpresivamente en un suicidio, lo encontraban arcado en su celda, y entonces revelaron toda esa información, y lo tienen ahí contra las cuerdas a Donald Trump, diciendo, bueno, tenemos esto, ahora se filtró esta supuesta foto de Trump desnudo, pero bueno, empezaron a salir más cosas a la luz, y hay que estar siempre atento, ahora con lo que ha sucedido con George Floyd, empezaron a activarse muchísimo más, y bueno, como dicen ellos, somos legión, y en muchos casos ellos están a favor de la libertad de expresión, y bueno, es lo que hay que abogar para que Internet nos siga brindando eso. Marito, muchas gracias, muy completo como siempre, cuídate porque en cualquier momento salen algunos secretos revelados, y nos da un poquito de miedo poder saber algunas razones. Es como que no, yo tengo todo resguardado, me parece. Todo encriptado. A lo sumo conoceremos tus gustos, por los sillones, por supuesto. Gracias, nos vemos la semana que viene, ¿eh? La próxima voy a tratar de, me compré una guitarra en esta cuarentena, entonces puede que salga tocando la guitarra a live. Vos vas a tener que escribir un libro sobre mil maneras de gastar la plata. No, como no pude comprar el sillón. La semana pasada te habías comprado un centro de entrenamiento que no usaste, a un sillón que no te llevó, una guitarra que no vas a aprender a tocar. En mil de cuentas, el centro de entrenamiento era una colchonera. Bueno, a nosotros nos vendiste un centro de entrenamiento. Todo esto es para conquistar mujeres, ¿se dan cuenta ustedes? Nos vemos la semana que viene.